Ah, sí, vamos a presentar. Hola, hola. Les cuento que Irina, esta hermosa mujercita, hace el sol, una parte solista, así que por eso necesita mi corazón. Ah, bien. Vamos. La tierra no nos pertenece, sino que nosotros nos pertenecemos a ella porque somos sus hijos. ¿Quién es reino a la tierra? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Claro, si ella no nos pertenece, pues nosotros somos de ella, sus hijos somos. Así siempre, siempre, tierra viva, como criamos, salvos, así nos crian. Tiene huesos y sangre, leche viene y nos da de mamar, pero tiene pasto, pasto, árboles. Ella sale padre, papás, gente hace nacer, ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella debe chingar, acepta nuestro comité, hijos suyos somos. Y nosotros, cómo se ha de vender, cómo se ha de comprar, ¿dónde estás, Pachamá? ¿Desde dónde me llamas? La sombra en el cielo, y al silencio comienza a abramar, la natural, vírgula. ¿Dónde? ¿Desde dónde me llamas? La sombra en el cielo, y al silencio comienza a abramar, la natural, vírgula. Llora con el árbol que corta, y sólo una gota, una gota de árbol, la pachamá piensa. Y mis recuerdos, y la tierra mojada, y el aire puro, y la flor púrpura, y los cabritos, y los pájaros. ¿Dónde están? ¿Dónde? 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 No te mueras, madre tierra. Deja de darte el amor todo el mío. Ay, Pachamá. 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 *** ¡Gracias! 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 ¡Gracias!